Para qué tanto alboroto si tú no creas nada, eres pura copia nomás, escucha, aprecia este extracto, el rey y sos de gárgara. El rey de Rocha, el pico Masta, el rey de Rocha, el pico Masta, el rey de Rocha, el pico Masta, el rey de Rocha, 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 el rey de Rocha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!